¡Gloria a Dios! 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 Vámonos ahora a la primera enseñanza. Recuerde que nuestra programación incluye tres libros. Libro de los Hechos, Carta de Santiago y el Evangelio según San Juan. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, día tras día, mes tras mes, año tras año. ¡Qué barbaridad, hermano Juan! Libro de los Hechos, capítulo 5. Hoy desde el versículo 33 en adelante. Les invitamos, por favor, busquen su Biblia. Cielito, Biblia en mano, todo, leyendo los versículos, oyendo las explicaciones, porque la Biblia dice, escudriñá la palabra de Dios, porque en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. La boca de Dios, el libro de Dios, es la Biblia. Hermano, Argenis Cáceres, con la lectura. Dice de la siguiente manera, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamalier, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera, por un momento, a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelistas, mirá, por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teuda, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo apartados de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No se hay tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de haberle azotado, le intimaron que no hablase en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso, de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Señor gracias, he leído tu palabra Dios. Hoy preparamos nuestro corazón, un corazón dispuesto para recibir Dios el maná que desciende del cielo. Tu palabra. Pedimos que uses a tu siervo, nuestro amado director, los pastores que le acompañamos con la palabra oportuna, palabra de Dios y no de hombre. Que el cielito, el cielote sea lleno de esta tu palabra, lo creemos, decimos. Amén. Gloria al Señor. Que bueno que Dios nos da la bendición de meditar en su palabra. Gloria al Señor. Aquí dice la Biblia, dice que ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué estaban oyendo? Una de las cosas que les molestó mucho a ellos, pienso yo, que ellos están hablando en el versículo 32, antes del 33 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esas cosas que Pedro y Juan les estaban diciendo una por una en ese mensaje tremendo, en su platicar con ellos, hermano a ellos no les gustó, dice que se enfurecían. Y una de las cosas que me gusta mucho ahí, en lo último, en el versículo 32, que le dice, nosotros somos testigos y el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los obedientes, a los que obedecen, a los que de verdad se portan bien. En otras palabras ellos estaban diciendo, bueno, no los ha dado a nosotros porque nosotros hemos sido obedientes al llamado. Hay personas que dicen, pero bueno, si el Espíritu Santo está con los obedientes, ¿por qué hay personas tan desobedientes y danzan, brincan, saltan, hablan en lengua, profetizan? ¿Y cómo es eso? Son desobedientes, son mentirosos, son chismosos, son no sé qué cosas. Bueno, el Espíritu Santo puede tocar a cualquier persona, hasta un animal lo pone a bailar. Allá en Chile vi un perro, cuando estábamos alabando a Dios, de repente salió un perro entre la gente, se tiraba al suelo, se levantaba, bailaba. Hermano querido, es que la Biblia dice que el Espíritu Santo le da sobre toda carne. Ahora, eso no significa que una persona tiene el Espíritu Santo, si es desobediente, es loco, chismoso. Bueno, el Espíritu Santo lo puede tocar para que se arrepienta, pero no es que el Espíritu Santo habita con él, vive con él, lo guía a él. No, no, y es importante ser obediente. Esto no les gustó, dice, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Tremendo problema tenían nuestro hermano Pedro y Juan. El 34 dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venilado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Hermanos, siempre Dios tiene su forma como protegernos a nosotros. No importa el medio, como lo haga, pero lo cierto es que él lo hace. Él lo hace, de alguna manera. Porque Dios sabe cuando hay la necesidad y él nos ha hecho una manito. Yo recuerdo una vez que llegó un tipo que quería pelear conmigo. Y me desafiaba, yo estaba predicando, y bájate de ahí, vamos a pelear, y me hacía así. Y yo, pero esperate, chico, ya voy a bajarme, ya va. Bájate de ahí, cobarde, gallina. Clop, clop. Y yo ahí predicando, pero esperate, chico, ya vájale. Cuando termino, bajo, y el hombre enrollándose las mangas, para pelear conmigo. Y yo le dije, no, chico, yo dejé esa broma hace mucho tiempo de pelear. A mí me gustaba pelear, pero ya yo no peleo, yo no voy a ensuciarme las manos con el diablo. Jesucristo me las limpió. Y entonces, ah, no vas a pelear conmigo, no vas a pelear conmigo. Entonces llegó, y prendió un cigarrillo, y se viene con el cigarrillo, así, con la candela en el cigarrillo, y me fue a quemar un ojo. Y venía con ese cigarrillo. ¿Vas a pelear o no vas a pelear? Y me fue a llegar acercando el cigarrillo. Llegó un momento que yo veía la llama del cigarrillo grandota. Y yo le dije, si puedes, hazlo. Y el hombre llegó tan cerca, tan cerca, hermano, que yo lo que vi era el candelorio. Y el hombre empezó a temblar. Al pulso empezó a temblarle, y él no aguantó y tiró ese cigarro al suelo. Y entonces, ¿qué te vamos a pelear? No, no, chico, yo no voy a pelear contigo. Y llegó un hombre ahí, un hombre altote. Y entonces le dice, mira, el pastor no puede pelear contigo, pero yo sí. Así que, como él no puede, yo le voy a echar una ayudadita. Y le arrió un marranazo. Una, una, así, con la mano abierta, por la pata del oído, viejo. El tipo cayó acostadito. Se quedó dormido ahí. Y yo, Dios mío, este hombre mató a este hombre. Y ahora, ¿qué hace? Estamos adentro de la iglesia. Y entonces, yo preocupado porque el hombre no se levantaba. No, al rato se levantaba. Ya nosotros estábamos despidiendo. Cuando empieza a abrir los ojos. Y mira para los lados. Y mire. Picó caucho, viejo. Hermanos, queridos. Dios tiene su forma de defendernos. Aquí estaban en apuro Pedro y Juan. Ah, pero Dios utilizó un viejo. Un viejo veterano, Gamaliel. Doctor de la ley. No era cualquier tonto. Él defendió la causa por la ley. Pero más adelante lo vamos a ver. Dice que, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y el 35 dice, y luego dijo, varones israelitas, mirá por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Tengan cuidado. Tengan cuidado. No hagan esto. Siempre hace falta un consejero, hermano. Siempre hace falta. Hay personas que no les gusta el consejo. Hay personas que son arisco a la orientación. Pero este hombre tenía palabra. Y gracias a Dios, que cuando hay personas obedientes, personas que oyen el consejo, por lo menos se retractan y dicen, no, no, vamos a esperar. Gamaliel, como era un hombre respetado, pues tenían que oírle, porque no era Juan Bimba, ni Juan Luquez. Era Gamaliel, un doctor de la ley. Él sabía cuál era lo que había que aplicar en estos casos. Por eso ellos tuvieron que hacer caso. Más adelante lo vamos a ver, cómo sucedió. Pero lo cierto es que siempre nos hace falta. Cuando hay esos pleitos feos por ahí, entre hermanos o hermanos, entre amigos, siempre es bueno oír el consejo de aquel que conoce las leyes. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos. Nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Nuestros hermanos Pedro y Juan llegaron a ese extremo y Dios los pasó por ahí para darles una lección. Hay veces que nos toca a nosotros pasar por situaciones feas, situaciones tremendas, pero Dios lo que quiere es darnos la experiencia para que así ayudemos a otros que necesitan nuestra ayuda. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Amén. Amén. Gloria a Dios. 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 A Dios. Alabado el nombre de el Señor. Pedro y Juan son perseguidos. Están siendo perseguidos. Lo llevan ante el concilio y comienzan a enfurecerse. La gente comienza a ponerse brava. La gente comienza a querer acechar contra la vida de ellos porque Pedro y Juan comienzan a confrontarlos conforme a los propios hechos de aquellas personas. Y dice que se levantó Gamaliel y comenzó a defender la causa de estos dos hombres hablando y explicando diciéndoles varones israelistas mirad por vosotros lo que habéis de hacer respecto a estos hombres. Versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien a este se unió un número como de cuatrocientos hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Comenzó a hablarles de la historia de Teuda. Comenzó a explicarle él llevando esto a razonamiento pensando sensatamente es lo que quiero trazar pensar sensatamente esto fue lo que hizo Gamaliel lo llevó sensatamente le dijo miren aquí está fácil de resolver esto ustedes tienen preocupaciones ustedes están preocupados porque se está levantando estos hombres con milagros señales y la gente se les está uniendo la gente se está acercando y los está escuchando y los tienen por personas dignas ahora recuérdense que anterior también se levantó Deudas anteriormente se levantó este hombre y también reunió gente pero él murió él fue muerto y cuando murió bueno todos se dispersaron eso quedó en nada ellos querían tomar una decisión drástica el pueblo quería linchar quería matar a Pedro y a Juan pero hubo un hombre sensato un hombre sabio que bonito es cuando hay gente que piensa antes de actuar que es lo que quiero enseñar usted no puede dejarse llevar por los impulsos por la rabia cuantas personas baten el coroto baten las cosas tiran la llave tiran la olla porque no piensa no razona un momento en sentarse y pararse un momento a meditar esto fue lo que hizo Gamalier explicaba nuestro amado director un hombre con experiencia cuanta falta hace la experiencia para resolver los casos para poder meditar antes de tomar acciones que puedan costarnos lágrimas dolor en nuestras vidas gente que por los impulsos entonces cometen dichos errores y hoy se están lamentando un padre que por el impulso por la rabia maltrató a su hijo lo mandó a un hospital y hoy quizás de repente está debatiéndose entre la vida y la muerte un esposo que por el impulso llegó y golpeó a la mujer a su esposa y después le está llevando una rosa pidiéndole disculpas que triste y que lamentable esto fue lo que hizo Gamaliel les dijo bueno varones vamos a meditar en esto acuérdense de este hombre llamado Teudas diciendo que era alguien y a este se unió un número como de 400 hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada y luego le habló para complementar les habló de otra persona que decía ser alguien que había arrastrado gente que había ganado multitudes después de este se levantó Judas el galileo en los días de censo y llevó en pos de sí mucho pueblo pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados acá estamos viendo a Gamaliel llevando paso a paso llevando tratando de calmar a un pueblo para que no se siguiesen cometiendo errores para que no se siguiese llevando las cosas a los impulsos y le recitó a estas dos personas queriéndoles decir vamos a esperar que el tiempo decida más adelante usted va a observar una de las grandes palabras que soltó este hombre Gamaliel ahora cuál es la enseñanza para nosotros cuál es qué es lo que Dios nos quiere hablar de esto que tomemos el ejemplo de Gamaliel usted que nos está viendo en cualquier parte del mundo tome este ejemplo no actúe apresuradamente no se vaya de las primeras no sea usted una persona que actúe al momento del impulso al momento de la rabia la Biblia dice airaos pero no pequeis somos humanos y nos llega momentos donde nos molestamos pero si has pensado hacer mal la Biblia dice pon tu dedo sobre tu boca si has pensado decir algo malo pon tu dedo sobre tu boca aguanta pídele perdón a Dios y no actúes mediante el impulso que Dios me le bendiga que Dios me le guarde gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hermanos la escritura Dios le da a cada uno de nosotros para nuestro provecho hoy nos ocupa la historia de un hombre llamado Gamaliel hombre venerable por el pueblo un hombre que fue el que intruyó el apóstol Pablo cuando Pablo predicaba dice fue intruido a los pies de Gamaliel principal entre los fariseos y a veces los consejos que las personas dan lo dan por el entendimiento y por la sabiduría que ellos tienen y aparentemente pues los consejos son buenos y ayudan pues a solucionar los problemas y los conflictos de la sociedad pero si nosotros estudiamos un poquito más detenidamente los consejos de Gamaliel están muy lejos de los consejos de un dirigente de Dios un hombre que le sirva a Dios con razón pertenecía a los fariseos el apóstol nuestro hermano Pablo conocido como Pablo de Tarso fuera continuado bajo los pies de Gamaliel nunca se fuera conocido a un hombre como Pablo que predicó el Evangelio porque las religiones engañan a las personas con la inteligencia con el pensamiento y les habla y fíjense como él comienza mirad por vosotros mismos o sea que no había interés en el beneficio colectivo en el beneficio total buenos consejos para él ver la manera de que no haya conflicto unos con otros y eso nos da a nosotros mucho conocimiento que muchas personas de inteligencia o personas inteligentes toman pero si yo no peco si yo no bebo yo no fumo yo soy un buen ciudadano yo hago esto yo hago lo otro porque yo tengo que arrepentirme porque yo tengo que estar en una iglesia porque yo tengo que cargar una biblia yo no estoy de acuerdo con eso porque la mente de ellos está totalmente alejado de la mente de Dios la biblia dice que como son más altos los cielos que la tierra así son los pensamientos mucho más altos que la mente de nosotros miren lo que le dice el versículo 38 el gran gamalier el inteligente le dice ahora os digo apartados de estos hombres apártense de Pedro apártense de Juan apártense de Lucas apártense de esos hombres que andan hablando el evangelio no nos conviene ¿por qué? porque estos y dejenlos quietos porque ustedes saben que había un tipo llamado Judas que era Galileo que se levantó y cuando el tiempo del censo él no quiso hacer absolutamente nada y peleó cuando se promulgó el censo y no sucedió nada lo mataron y el otro también y estos hombres vamos a dejarlos quietos no nos metamos con ellos dejen esos evangélicos los medios hermanos como dicen muchos pseudo religiosos dejen esos evangélicos tranquilos yo los quiero ustedes aquí vayan déjenlos quietos y no los oigan déjenlos quietos y eso no debe ser así un hombre debe aprender y el hombre de Dios a escudriñar las escrituras usted debe buscar es el consejo de Dios el consejo divino estos hombres que está hablando todavía no continúan hablando a través de la escritura el consejo para todos era inteligentísimo aparte de esos hombres porque si este consejo o esta obra es de los hombres se va a desvanecer pero usted tiene que preocuparse por ustedes acuérdense lo que pasó con Jesús ustedes dieron una mala usted es un fariseo recuerde que los fariseos eran enemigos de Dios mas si es de Dios él comienza porque así es el hombre que anda con inteligencia una inteligencia diabólica confunde lo de Dios con lo social y lo aparta al hombre de Dios que importa que usted adore una imagen esa imagen no es de Dios es para recordar que esa imagen nos representa a Dios y con esa cantaleta y esos consejos nos apartan de Dios el consejo no debe ser aparte de esos hombres el consejo debería ser vamos a oírlo vamos a oírlo pero tantos años tenían los fariseos pelearon oyeron a Jesús oyeron a los apóstoles y hoy en día esos son los mismos que dijeron crucifícale crucifícale y dice no los podréis destruir no seas tal vez hallado luchando contra con Dios este si es verdad que es un consejo de Dios no que los deje y que los aparte no se metan con ellos si continuamente lo hacían porque porque si la obra de Dios esto va a a permanecer para siempre y han pasado más de dos mil años y aquí continuamos estos hombres no nos mire desde lejos no apague el televisor no apague la radio cuando estamos tocando la puerta de su casa no oiga este consejo déjenlos quietos no se metan con ellos métanse en su casa no vayan a la campaña acérquese esos hombres que tienen palabra de vida eterna esos hombres que están orando por los enfermos porque el evangelio cambia el evangelio transforma vamos a oír el consejo de Dios Jesucristo dijo he aquí os envío y el que os reciba recibirá mi bendición a quien va usted a obedecer en esta mañana te dirán en tu casa en tu religa a Juan Luque porque Juan Luque tiene poderes raros y convence a la gente no es Juan Luque es el Espíritu Santo de Dios hombres de Dios porque esta obra de Dios permanece para siempre vamos a oír los consejos de Dios y que Dios le bendiga Gloria a Dios estamos leyendo Hechos capítulo 5 verso 40 dice y confinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlo les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre alabado sea el Señor bueno amigo como ya nuestros pastores han explicado había un problema serio en Israel en ese momento y el problema era uno que hablaban de Jesucristo hablaban de Cristo Cristo sanando Cristo haciendo milagros Cristo salvando transformando vida que problema puede ser eso para una comunidad para una sociedad hoy día hay muchos barrios que piden campañas evangélicas porque cuando hay campañas evangélicas al menos hay alumbrado hay seguridad la otra vez nos pidieron campañas porque había muchos antisociales por allí y se entregaron unos cuantos también estas personas se enfurecieron maltrataron a los apóstoles simplemente porque hablaban de Jesucristo ahora el gran Gamaliel el gran doctor de la ley observando visualizando bien él analizó esto estos judíos se van a meter en problemas con Dios es mejor que yo les aconseje y le dio ese consejo y aquí dice que los 70 ancianos del Sanedrín convinieron con Gamaliel llamaron a los apóstoles y los intimidaron lo que está explicando el pastor Henry verdad lo que explicó el hermano Juan Luque se enfurecía y ellos le dijeron apártense de estos hombres que mal consejo es decirle a la gente que se apartan del Evangelio que se apartan de los evangélicos cuando usted se aparta de un cristiano evangélico se está apartando de Cristo no de nosotros es de Dios según lo que dice Mateo 10 40 al 42 dice la palabra allí verdad el que a vosotros recibe a mí me recibe si a ustedes le dicen apártense de esa campaña evangélica no haga caso apártense de esa iglesia evangélica no le haga caso ese es el diablo que usted le está hablando amigo y amiga Gamaliel dio unos consejos unas instrucciones no se metan con estos hombres porque si estos hombres son de Dios ustedes están peleando contra Dios así es amigo y amiga cuando alguien le dice a usted no vaya para esa campaña para esa iglesia evangélica no escuche los matutinos no escuche ese ese lo usted ve no lo vea ese es el diablo y usted está peleando contra Dios y ahí dice que esta persona le dijeron no prediquen más de ese nombre llamado Cristo lo intimidaron le pusieron miedo y ellos no dice que salieron gozosos alegres tranquilos de haber sido tenido por digno de predicar a Jesucristo yo te aconsejo amigos que aceptes a Jesucristo en tu corazón y que Dios te bendiga y que Dios te guarde y gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendito sea el Señor bien me corresponde el versículo número 42 del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles y dice aquí y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo lo que estamos viendo en esta mañana es un modelo verdad de lo que fue la iglesia la primera iglesia verdad que hubo este es los primeros discípulos los primeros apóstoles ellos amados hermanos de verdad que tuvieron una vida bastante trajinada de persecución de problemas que se presentaron y ese es el evangelio ese debe ser el verdadero evangelio el evangelio debe ser de sufrimiento porque si Jesucristo sufrió pues nosotros también tenemos que sufrir por la causa del Señor Jesucristo Jesucristo lo dijo muy claro si esto hicieron con las ramas con el árbol verde que lo harán con las ramas secas entonces aquí dice la palabra de Dios en el versículo que me corresponde dice que todos los días que cosa tan tremenda verdad todos los días o sea que los apóstoles ellos no no se amedrentaron porque los habían azotado porque los habían puesto presos porque estaban siendo allí bueno perseguidos no en ninguna manera aquí dice que después que ellos salen de todas esas persecuciones todos esos problemas que se les presentaron entonces ahí fue cuando ellos entonces predicaron con más ahínco la palabra de Dios porque dice aquí que todos los días sin parar dice que en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo esto da a entender verdad que los discípulos verdad no perdían tiempo no perdían tiempo eso no estaban pensando dicen una parte de los evangelios dice que no tenían tiempo ni siquiera ni para comer o sea se ve verdad que los apóstoles este estaban fueron bien enseñados por el Señor Jesucristo y que claro después que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo ellos sintieron un gozo maravilloso una alegría algo grande algo sobrenatural en sus cuerpos que esto no les impedía que ellos se fueran golpeados no les impedía que ellos fueran perseguidos para predicar el evangelio porque este eso es lo que nosotros tenemos que hacer la iglesia de hoy verdad sin cesar debemos de predicar y enseñar a Jesucristo por todas partes que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos con la enseñanza en el día de hoy me corresponde el capítulo 6 el verso 1 y 2 tiene por título Elección de 7 diáconos en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas acá podemos observar dos cosas bien interesantes la primera de ellas es guardar el testimonio la importancia de tener un buen testimonio dice que en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos recordemos que los griegos eran filósofos ellos estaban detrás de corrientes de teorías de pensamiento totalmente ajenos a la palabra de Dios mientras que los hebreos eran el pueblo de Dios y los hebreos los discípulos los santos hombres de Dios estaban haciendo un trabajo una labor de predicar el evangelio pero los griegos no perdieron oportunidad de criticar y de señalar los errores o las fallas que había dentro del ministerio así como la obra crecía en los tiempos de los discípulos la obra hoy en día también está creciendo hoy gracias a Dios la obra cuenta con medios de comunicación dentro de la iglesia hay profesionales hay gente que trabaja pero siempre va a haber la murmuración por parte del diablo que el Señor lo reprenda siempre va a haber la crítica por parte de las personas que se dejan usar del enemigo nosotros debemos trabajar en función de la palabra de Dios y guardarnos muy bien del testimonio delante de los amigos porque estos detalles son los que le permiten a ellos criticar la palabra de Dios criticar la obra que se está haciendo en segundo lugar es importante trabajar en equipo el verso 2 dice entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos ellos tenían que tomar una decisión para confrontar estas críticas estos señalamientos que le estaban haciendo los griegos pero no lo hicieron solo pastor no trabajes solo trabaja con tu equipo trabaja con los obreros únete haz un buen equipo de trabajo para salirle adelante a las dificultades dentro de tu iglesia no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas muchos hombres y mujeres de Dios necesitan apartarse un tiempo con el Señor en ayuno y oración para poder presentar el Evangelio de salvación para poder tener presencia de Dios en la predicación del Evangelio para poder tener presencia de Dios cuando se ora por un enfermo pero esta presencia no se consigue haciendo todo a la vez nosotros como hombre de Dios debemos hacernos de personas que nos ayuden para poder buscar al Señor en oración para poder buscar al Señor en ayuno en nuestra habitación y de esta manera poder tener un equipo que haga afrenta a las rutinas del ministerio a las cosas operativas del ministerio de la logística es necesario tener un equipo para poder nosotros entonces buscar al Señor y contar con su presencia dentro del ministerio que el Señor te bendiga que Dios te guarde me corresponde el capítulo el versículo tres y cuatro del capítulo de los hechos busca pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra fue el consejo de los apóstoles para toda la iglesia en aquel tiempo ya que se presentó un problema un conflicto acerca de las viudas del griegas porque había un compartimiento de alimentos pero parece que los judíos tendrían más a las viudas judías y las griegas estaban siendo un poco desatendidas y esto causó un problema para los griegos en reclamarle a los apóstoles y los apóstoles viendo esta condición de inmediatamente hicieron una asamblea nombraron una reunión y eligieron buscar entre la multitud siete varones llenos del Espíritu Santo siete diáconos para que se encargasen en verdad en atender a las viudas de cualquier bando griegas y judías la atención para ellas era igual pero para los apóstoles el trabajo de ellos era predicar la palabra y orar buscando la dirección de Dios y no tenían tiempo para estar compartiendo comida repartiendo comida ya que el trabajo de la predicación es un trabajo que requiere mucha dedicación oración ayuno vigilia y este era verdad el motivo de ellos para que la obra avanzase adelante el conflicto verdad se fue solucionado ya que entre esa reunión salieron siete siete varones llenos del Espíritu Santo para tomar el trabajo que le correspondía a los apóstoles Dios nos bendiga vamos a concluir con nuestra última enseñanza por el día de hoy en la voz del pastor y director de la obra evangélica luz del mundo licenciado Juan Rafael Luque la lectura de la palabra será dada en el evangelio según San Juan capítulo uno los versículos treinta y ocho y treinta y nueve y será leído por el pastor de la misión trece Argenis Cáceres y volviéndose Jesús y viendo que le seguía le dijo que buscáis ellos le dijeron Rabí que traducido es maestro donde mora les dijo vení y ve fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima padre gracias por tu palabra ha sido leída es el momento de la conclusión de este matutino pedimos que uses a tu siervo de una manera extraordinaria en el nombre de tu hijo amado amén y amén amén que Dios nos bendiga Dios nos bendiga amén hermano Juan vamos a conocer acerca de los primeros discípulos bendito sea el Señor que viene siendo la tercera enseñanza en los matutinos del día de hoy y dice el verso treinta y ocho y volviéndose Jesús volviéndose Jesús y si volviéndose Jesús y viendo que le seguía les dijo que buscáis ellos le dijeron Rabí que traducido es maestro donde moras aquí vemos los dos discípulos que es Andrés y Pedro ellos andaban con Juan el Bautista ellos eran discípulos de Juan el Bautista pero se se acercaron donde estaba el Señor y empezaron porque ellos oyeron cuando Juan el Bautista le dijo es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es ahí ellos oyeron esa broma y empezaron a oír a Jesús empezaron a oírlo y a oírlo y a oírlo pues hermano querido por eso que dice la Biblia que el que es de Dios la palabra de Dios oye ellos se apartaron de Juan y se fueron detrás de Jesús ¿por qué? porque les gustó la palabra les atrajo Jesús les llamó la atención hermano ellos nadie lo obligó a que se fueran con Jesús Juan el Bautista le dijo váyanse vaya a poner no señor ellos no lo obligaron es que para oír la palabra de Dios no necesitamos que nos estén empujando no necesitamos que nos estén empujando para ir a una escuela dominical que nos estén empujando para ir a un culto que nos estén empujando para ir a una vigilia a alabar al Señor a oír palabra de Dios que nos estén empujando para venir a los matutinos un rato nada más desde las 8 hasta las 12 no hay que que tal está empujando la gente para que oigan estos discípulos de verdad eran discípulos de verdad porque ellos le pusieron atención a quien le pusieron atención a Jesús le pusieron atención y que hicieron ellos y dice aquí que ellos se fueron detrás del Señor y dice y viendo a Jesús que le seguían le dijo que buscáis como le preguntó que buscáis ellos le dijeron Rabí que traducido es maestro donde moras ellos querían saber algo más que importante es eso hermano de no quedarse en los primeros pininos hay que caminar hay que procurar de avanzar un poco más ellos no se conformaron solamente con oírlo ahí sino que querían saber donde él moraba para seguir que oyéndolo para seguir oyéndolo hermanos queridos esto a nosotros nos llama la atención a mí en lo particular me llama la atención que Pedro y Andrés ellos se preocuparon por seguir oyendo palabra del maestro Jesús de Nazaret el Mesías y entonces ellos le preguntaron donde tú moras o donde tú vives donde estás donde estás hospedado donde en qué local tiene donde te reúne con tu gente nosotros queremos saber donde estás esa debe ser la preocupación de nosotros epa cuando es la campaña donde es el culto mira y la enseñanza como está en los matutinos a qué hora empieza la vigilia y a qué hora terminan no hermanos queridos ellos estaban preocupados en seguir oyendo a Jesús tenemos nosotros también esa preocupación que nos guste oír la palabra del Señor que la saboreemos la Biblia dice gustar y ver que es bueno Jehová así como saboreamos un chocolate uy un helado de chocolate uy qué bueno es una merengada de mantecado ay Dios mío gustar y ver que es bueno Jehová si usted no ha gustado a Jehová pues no sabe cómo sabe la palabra del Señor pero cuando nosotros oímos y oímos nos enamoramos de la palabra de Jesucristo y queremos estar continuamente oyéndola porque es palabra de vida eterna bendito sea el Señor entonces dice a dónde mora le preguntaron él les dijo el Señor les dijo vení y ve vale la invitación que el Señor nos hace hoy vení y ve los matutinos que están bien buenos vení y ve la vigilia tremenda vigilia yo me yo no fui a la vigilia porque estoy en reposo de la de la garganta y me quedé con esas ganas yo quería ver todos los pastores allá como alaban a Dios esos pastores y tú esa gentara que había en ese lugar hermanos queridos pero me dieron muy buena noticia que eso estaba full quien 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 puede dudar que Dios está ahí para bendecirnos el Señor les dijo como les dijo vení y ve vení y ve que está pasando en la campaña Cristo sana vení y ve que está pasando en la vigilia que está pasando en la vigilia internacional por las casas vení y ve vení y ve no creáis a todo espíritu no te pongas a oír los enemigos no creen cuentos de pajaritos preñados no vení y ve tiene duda que sucede aquí en el matutino aquí los esperamos amén vengase vengase para que vea que Dios está aquí el Señor Jesucristo está aquí bendito sea el Señor el Señor el Señor le dio vení y ve y que pasó fueron y vieron no son como eso que voy a hacer yo para allá no hombre a perder medio día si tengo que hacer tantas cosas ellos no dijeron no es que voy a piratear es que voy a hacer una diligencia tengo que pegar una hoja de cina ya la que se está lloviendo tengo que irme para mercar hacer la colita para el pollo no dice que ellos fueron y vieron donde moraba el Señor mora aquí en los matutinos también el Señor mora en la iglesia donde se predica el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Jesucristo mora en tu corazón amén pero hay que saborear su palabra hay que llenarse hay que oírla con ese aguelo de que necesitamos cada día más de esa palabra le dijo y dice y se quedaron aquel día porque era como la hora décima ya era tarde ya era tarde tuvieron que quedarse se pusieron bravos ellos porque tenían que quedarse ay hermanos que bueno estar que bueno es estar en la presencia del Señor que bueno es estar en la presencia de Dios ellos no salieron corriendo no es que tengo que ir a pellizcar a mi esposa no es que yo fuera de la casa no me puedo quedar en la presencia de Dios hay gozo delicias a tu diestra para siempre por eso estamos aquí en los matutinos porque aquí es mi amor al Señor y aquí está Él para bendecirte y para bendecirnos que Dios te bendiga y que Dios te guarde Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor seguimos en esta preciosa mañana con esta hermosa enseñanza a la conclusión de los matutinos Amén me corresponde al versículo 40 del libro de Juan capítulo 1 dice así Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús dice que Andrés hermano del apóstol Pedro era uno de los que había oído a Juan cuando Juan dijo he aquí el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo que importancia amigo hermano es que nosotros atendamos a la palabra del Señor aquí estamos hablando de los primeros discípulos pero tú quieres ser el primero atiende al negocio de nuestro padre eso nos hace hacer nosotros primero los primeros discípulos estar atento atender Simón atendió a esta palabra que Juan estaba dando a conocer al Hijo de Dios al Cordero del Mundo y por eso él atendió a esa palabra y creyó y siguió a nuestro Señor Jesucristo nosotros la iglesia usted vecino amigo tiene que atender a ese llamado cuando nosotros vengamos a los matutinos a la campaña tenemos que ir a atender a la palabra de Dios para allí aprender lo que Dios nos quiere enseñar como Dios quiere que nosotros vivamos como quiere Jesucristo que nosotros nos conduzcamos en su camino es cuando nosotros prestamos atención a su palabra y le seguimos con temor con santidad buscando su rostro y aprendiendo cada día a trabajar en los negocios de nuestro padre no podemos venir a distraernos a hablar el uno con el otro venimos tenemos que venir a prestar atención porque la iglesia dice que el que es de Dios la palabra de Dios oye queremos ser los primeros en el reino de los cielos o los primeros en la iglesia tenemos que prestar atención amén la iglesia dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros amén los primeros en la vigilia los primeros en los matutinos los primeros en la casa de oración esos son aquellos que atendemos al llamado del Señor que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde gloria a Dios continuamos en Juan 1 41 y dice en nombre del Señor este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo gloria a Dios bueno este este que habla acá verdad es el que anunciaba anteriormente la hermana Andrés dice que Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo esto hemos hallado al Mesías gloria a Dios ¿por qué dice esto? porque en este tiempo sabemos que los judíos en ese tiempo y actualmente ellos esperan que al Mesías esperan al Señor verdad este porque estaba profetizado así por valga redundancia los profetas allí en el Antiguo Testamento esperaban al Señor entonces ellos se dieron cuenta allí en ese momento que ellos esperaban que el Señor había llegado que Jesucristo era, es y seguirá siendo el Mesías gloria a Dios y esa es la buena nueva para usted amigo que nos está escuchando que nosotros todo lo que estamos aquí ese todo este cielito ese cielote hemos hallado nosotros al Mesías al Señor al Salvador del mundo gloria a Dios de repente a usted gloria a Dios cuando yo cuando le pedico a las personas cualquiera dirá pero esa pregunta es un poco boba verdad yo le pregunto ¿usted sabe quién es Jesucristo? algunos dicen hay tantas preguntas el Hijo de Dios o por ejemplo un niño yo le pregunto a muchos a un niño que no conozca al Señor ¿usted sabe quién es Jesucristo? ¿y qué señal hace esta? así ve ¿creen que ese es el Señor? gloria a Dios o de repente ¿usted cree que no? ese es Jesucristo que en diciembre no, yo sé quién es Jesucristo dirá alguno él nace en diciembre pero lo matan allí en Semana Santa en marzo en abril ¿verdad? y ahí no se murió y hasta ahí llegó no nosotros le predicamos aquí a Jesucristo el que murió el que resucitó al tercer día y está sentado ahí está Dios Padre y vendrá algún día pronto pronto a juzgar a cada uno conforme haya sido su obra aquí en esta tierra esa es la buena nueva para todos ustedes amigos hemos hallado al Mesías y queremos que así como lo encontramos nosotros usted también él renazca allí en su corazón para que usted le sirva porque el que conoce a Cristo jamás nunca jamás va a querer apartarse sino que va a querer servirle con alegría y con gozo gloria a Dios y tener esa recompensa en el reino de los cielos entonces que Dios le bendiga y que Dios le guarde gloria a Dios 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 arriba y le trajo a Jesús y mirándole a Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro este sus hermanos verdad Andrés le dijo le contó que habían encontrado al Mesías y este bueno no se cortó en ir con ellos a ver a conocer verdad que estaba el Mesías y de una vez se lo presentaron mira este es el que hemos encontrado de una vez el Señor fijó los ojos en él y lo reconoció le dijo tú eres Simón sin que le dijera mira yo me llamo Simón y tú como te llamas hermano el Señor de una vez le dijo tú eres Simón ya no será más Simón sino que serás Cefas verdad le cambió el nombre porque porque más adelante nosotros conoceremos la historia de Pedro porque en otra oportunidad vemos cuando en los corintios decían yo soy de Pablo yo soy de Apolo y yo de Cefas porque porque este apóstol Pedro llegó a sufrir una transformación gigantesca donde el Señor Jesucristo dijo que sobre esta piedra edificaré la iglesia el Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pedro un discípulo que más adelante sería un ganador de alma ya el Señor con solo mirarlo sabía quién en el futuro iba a ser esta persona queremos que cada uno de ustedes fije la mirada en el Señor y que ya no sea más un mamarracho de ahora en día sino que el Señor en adelante lo transforme en un evangelista un ganador de alma y sea un verdadero hijo de Dios no un hijo por costumbre hijo de por la sangre sino hijo de Dios en el Espíritu también Dios le bendiga y Dios le guarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice así el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme la importancia de nosotros seguir al Señor Jesucristo en nuestras vidas aquí el Señor Jesucristo hoy nos está diciendo nosotros como líderes del Señor siervos del Señor que le sigamos sirviendo que le sigamos gloria al Señor haciendo lo que estamos si usted está pastoreando siga sirviéndole al Señor allí si usted está como maestro de escuela dominical sígale al Señor allí gloria al Señor y si usted no ha recibido al Señor es importante que usted siga al maestro es importante que usted siga al Señor Jesucristo a través de estos matutinos a través de las vigilias no le pierda las pisadas al Señor Jesucristo hoy en Israel está un grupo de peregrinos que está siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo está en un programa tras las huellas de Jesús no ha perdido este mismo mandamiento que le dijo el Señor a Felipe siguiendo al maestro no tenga miedo si el Señor la ha llamado a seguir tras las huellas de Jesús en Israel no tenga miedo vaya si el Señor la está llamando a que usted le siga tras las huellas de Jesús en Israel vaya ese tour eso es que Dios quiere hacer un milagro en usted eso es que Dios quiere transformarlo a usted eso es que Dios quiere seguir trabajando y haciendo lo que Él está haciendo en usted pero es necesario que nosotros conozcamos y sigamos al maestro no es necesario hay gente que sigue al Señor Jesucristo por tres años por dos años no el Señor Jesucristo lo que quiere es que nosotros le sigamos hay gente que sigue a los diputados gente que sigue quizás a cualquier tipo de político pero que es un seguimiento vano porque después sale es defraudado después lo que le ha prometido no les cumple pero el Señor Jesucristo hoy nos está diciendo que nos sigan porque es bueno seguir a Jesús cuánta gente ha seguido al Señor Jesucristo gente drogadicto gente alcohólico que ha seguido al Señor Jesús y han sido transformados y cambiados hasta el sol de hoy pero por qué porque se han tomado la batuta de seguir al maestro el único que puede salvar tu vida es el Señor Jesucristo pero cuando cuando nosotros seguimos al Señor Jesús gloria al Señor el Señor lo que hoy quiere es que te sigas siga sirviéndole al Señor Jesús Dios hoy hermano Juanlu que siempre dice aunque esté con las enfermo pero sigo con las botas puestas eso es lo que quiere el Señor que nosotros sigamos al maestro síguelo en las vigilias síguelo en los matutinos síguelo en las reuniones donde sea síguelo ahora en las pregiras donde va el equipo de pregiras síguelo ahora en las concentraciones del doctor puerta en todas partes donde el Señor diga tenemos que seguirle bendito sea el Señor que Dios te bendiga y que el Señor te guarde se revolucionaron los matutinos ay 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 me provoca empezado de nuevo qué bueno hermano esto sí que está sabroso y si usted hermano Juan dice que le provoca empezado de nuevo no yo no tengo ningún problema vamos a darle pues ok gracias a usted mis amados hermanos que han permanecido con nosotros aquí los que están en el celote también así que vamos a hacer lo que nos manda la Biblia la Biblia nos manda que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad ahora el Señor manda ahora el Señor manda que nos arrepintamos que le pidamos perdón así que todos estamos metidos en el mismo saco vamos a pedirle perdón al Señor y que nos dé nos dé ese espíritu de anhelo por estar en las cosas del Señor lo que hicieron estos discípulos no salieron corriendo a la playa en los días festivos no se fueron a cazar a venado a cazar a cachicamo como hace mi hermano Juan Flores que cazaba a cachicamo pero ahora no lo hace ahora no lo cazan a él mejor así que pero usted hoy lo que tiene que hacer y yo en lo particular tenemos que pedirle perdón al Señor así que vamos a hacer la oración ahora mismo la mano en su corazón y vamos a hacer esta oración dígalo conmigo Señor Jesús Señor Jesús gracias porque he aceptado el reto de seguirte el llamado es sígueme pues yo estoy aquí dispuesto a seguirte te pido Señor que tú me perdones que me limpies con tu sangre yo quiero ser nueva criatura yo quiero aprender más de tu palabra Señor Jesús escríbeme en el libro de la vida Dios mío gracias por Jesucristo por Jesucristo que vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por mis pecados Señor gracias 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 ahora te ruego que me dé fuerza dame fuerza para seguirte no quiero volver atrás no quiero volver atrás yo quiero predicar tu palabra dame fuerza para dejar el pecado la maldad los vicios la idolatría la vanidad el orgullo el pecado Señor gracias tú lo has hecho y ahora me declaro salvo libre del pecado por Jesucristo mi salvador gracias Señor amén y amén amén